Ahora hacemos un enlace hasta El Salvador con el periodista Igmar Batres de Canal 12, porque hoy se ofreció una conferencia de prensa en donde se anunció la investigación para conocer los posibles nexos de alias La Patrona con el narcotráfico de ese país. Adelante. Muy buenas noches Vanessa y por supuesto televidentes de Telediario, es un gusto saludarlos desde El Salvador. Nosotros le tenemos más información con respecto a la recaptura de Maritza Lemus Pérez alias La Patrona. Luego que ella fuera entregada a las autoridades guatemaltecas para que siga enfrentando la justicia, las autoridades de El Salvador no descartan que ella podría tener nexos con el narcotráfico en este país. Tampoco se descarta que familiares de ella estén bajo investigación policial y fiscal con respecto a ellos, pues ellos le habrían ayudado precisamente a esconderse en la parte occidental de El Salvador. Esta tarde ha hablado el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Escuchemos a continuación las palabras del comisionado Cotto. Hasta el momento no hay más capturas, sí hay mucha información que estamos procesando, que obviamente no estamos en posibilidad de compartirla ahorita, porque nos va a ser de utilidad para otros procesos investigativos que desarrollamos aquí en El Salvador y en coordinación con Guatemala, pero más capturas de momento no hay. ¿No tiene nexos con narcotráfico, director? ¿Nexos con narcotráfico de La Patrona en El Salvador? Es probable que sí, sí, nosotros... Hay que recordar que ella jugaba un papel de puente en Centroamérica y específicamente, y no era la excepción entre El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Entonces, obviamente, ella tenía nexos con estructuras, o ha venido teniendo nexos con estructuras delictivas aquí en El Salvador. ¿Alguno de los hijos de La Patrona residen en El Salvador y otro en Estados Unidos? ¿Tienen algún tipo de información acerca de eso? Sí, no vamos a ahondar, pero sí, si se pregunte si tenemos información, sí, sí tenemos. Bueno, eso ha dicho precisamente la Policía Nacional Civil de El Salvador, aunque las autoridades están herméticas con respecto a este caso, pues continúa bajo investigación, pero sin duda nosotros le estaremos dando seguimiento y presentando lo más reciente en información con respecto a este caso. Buenas noches.